Y gracias a él, nosotros tenemos la plata Cuidado dinero, ya lo tenemos contado Mixa y Mixa Mixa y Mixa No te vayas, para allá ven Mixa y Mixa, tenemos dinero Me están agarrando de piñata Hasta el reloj te voy a hacer Miren pey Miren pey, aquí tengo la plata Aquí tengo la plata y miren lo que voy a hacer Miren lo que voy a hacer Ya lo he visto Miren pey, aquí lo tengo ¿Por qué me pruebas a mi si de la plata? Lo quieren Pero él la tiene, la está guardando para nosotros ¿Lo quiere? Sí, lo queremos Queremos pelear Aquí está ve Aquí está la plata ve ¡Lo llevo! ¡Aquí está la plata! ¡Aquí está la plata! Miren lo que este Miren lo que este Y mira lo que este Y mira lo que este Y mira lo que lawn Lo que está podido hacer Pero no te la vas No te la vas a acabar No te la vas a acabar ahorita ¡Muy! 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 ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Muy! ¡Muy! ¡Ah! ¡Porque me escribiste! ¡Ah! ¡Mi plata! ¡Estiralo! 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 ¡Ah! 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 ¡Ya no! ¡Desgraciado! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Nuestra plata! ¿Para lo que iba a comprar yo mi barco? ¡Mi plata! ¡Mi plata! ¡Pero viándalo, viándalo! ¡Darwin! ¡Sí! 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 ¡Miéndolo bien, Darwin! ¡Sí! ¡O todas en la cama! ¡O todas en el suelo! ¡O todas en el suelo! ¡Ah! ¡Si! ¡Sí! ¡Ey! 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 que te parezca el entorno de tu a mi ¡Pues! ¡Apañame! ¡Ya! 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 ¡Ya lo rompiste! ¡Ya dale! ¡Ah! 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 ¡Venga le dara conmigo! ¡Venga le! ¡Venga le! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Mira bien! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué amara para mí! ¡Ya ve! ¡Ven! 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 ¡Ah! 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 ¡Ven! 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 ¡Cállame! ¡Vamos! ¡A dónde nos estamos? ¡Que da algo ya! ¡Qué barbaridad! ¡Mira! ¡Ya no puedo ir! ¡Ah! ¡Rin! ¡Diavemos a la bolita! ¡Diavemos! ¡Diavemos le keep a hacer! ¡Mira! ¡Mira lo que voy a decir! ¿Diavemos lo que voy a hacer? ¿Diavemos? ¡Garrantelo todo! ¡Si palabras! ¡ organizations! Ay, vos crees también. ¿Te viste? Ay, ¿sabes? Trátelo. No le cuesta bastante. No le cuesta bastante. No le cuesta bastante. Sí. Me cuesta tanto, tanto. ¿Va a ser bien inteligente entonces cuando estés grande? Sí, está aprendiendo de yo, que soy el amigo. Ah, pues no hombre, va a ser bien inteligente cuando estés grande. De yo, está aprendiendo. Sí. Yo te digo que no es más bruto porque no es más grande. Puchica, aquí está siempre solito. Nadie anda por aquí. ¿Por? Porque no anda ese señor. Tengo mucho sol, ni siquiera una pachanguita de agua me traje. Siempre yo. Tengo que usar un poquito para ver. Aquí está. Todo lo veo tan bien en mi día hasta que encontré a este tipo de personas. Y es raro. Esta gente ni siquiera saluda. Hola. Yo saludo a gente de mi nivel, no a gente así como usted. ¿Nivel? ¿Y de cuál nivel usted? No creo que no esté viendo. O sea, compare mi nivel al suyo. Parece que me había contado que en la Biblia decía... Pero nunca pensé que... Sí, aquí está usted. Tiene razón, aquí está usted. Cosa rara, muy rara. Disculpeme señorita, pero yo soy una persona súper distinta. Ay, sí. Sí, se le nota. Bueno, usted. ¿Por qué me viene a mí a ofenderme, sí? No, simplemente que hay otras cosas que la vieron el día a uno. Todo iba tan bien hasta que la encontré. Inés, usted sí tiene razón. Ahorita me acaba de pasar a mí. Tanto le gusta como me miras, le regalo a mi mamá. Uy, no, no, no. No sabían que me la regalara y no me pusieran ese tipo de ropa. Uy. No, eso no va conmigo. Una pregunta. ¿Y toda la gente es así como usted? Si nos encontramos a gente como usted, creo que sí, todos somos así. Porque yo me he encontrado bastante y... Todas las personas también. Con un bonito modo, ¿no? Sí. Creo que no la han visto bien. A lo mejor por eso es que se han portado así. ¿Sabes qué? Yo no tengo nada que estar hablando con usted. Sí. Sí, de verdad. Sí, tiene razón. Estoy demasiado importante para... También yo he estado teniendo mi tiempo con personas como usted que solo lo que hacen es arruinarle el día a uno nada más. Mire, discúlpeme, pero usted no me está diciendo eso. Que yo ahorita he venido bien tranquila y usted fue la que... Sí, yo también venía bien tranquila hasta que la encontré a usted y me arruinó mi día. ¿Qué culpa tengo yo que gente como usted se me aparezca? Que no parece que tiene esos tremendos ojos para pasar de pasar y no pasarme viendo pues. No, pero la gente como usted tengo que ponerla en su lugar para que se dé cuenta de que no está a nivel de ciertas personas. Ya me cansé de que usted me esté diciendo cosas así. Vamos a ver si como dicen en mis ranchos, si como... Sí, sí, como... Ah, sí, sí. No me acuerdo. Si como roncan, duermen, dan algo así y no me acuerdo. Yo como que todo se me olvida. Vamos a ver si quiere. Ah, hasta se le olvida a todos para rematar un bit ahí. Imagino que solo la bocota tiene de grande para tener un granito que tengo allá. Sí. Hola, mija. ¿Qué andas haciendo por acá? Yo te lo traje igual que ella. Bien, mamá. ¿Qué pasa? Bien, mi niñanín. ¿Qué pasa, mija? Otra cosa rara, el camino en estos lugares. Sí. Yo no encontré otra cosa rara. Ay, ¿quién lo vino a decir? ¿Qué me le está haciendo? ¿Qué me le dice? ¿Qué me le dice? Ofendiéndome por mi ropa. Ay, mija. Usted se siente orgullosa. Yo estoy buscando problemas. Ay, ay. Que nosotros... Mire, hija. Usted se siente orgullosa. Que esta ropa... Nosotros somos linditas de corazón. Y esta ropa puede valer mucho más que sí. Mire, ella está enseñando casi todo. ¿Qué es qué? No, es que lo que pasa es que... Que ustedes no saben de ese tipo de ropa es porque no pasan de eso. Sí. No se acuerda, mija. No se acuerda. 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 Ay, pobrecita. Tiene razón. Tiene razón. Usted no le haga caso. Nosotros estamos orgullosas de lo que somos. Sí. Ya se le dije. Ella dice que si viste decente. Pero no. Por lo que se vean, en busca de otras cosas, mija. Nosotros, nuestros pueblitos, hoy no hacemos esas cosas. El hábito no es el monje, querida. Ay, sí. Para su información se los voy a darles a ver. Pero nosotros... Ay, nosotros somos de otro lado. Viene gente decente, ¿no? Mujeres, así como usted. Ay, sí. No se preocupe, hija. Cuando me cuente cosas raras, mejor ignórelas estas cosas. No les ponga atención. Sí. Ay, bien. Ay, sí. Mira, Enrique está bien vestida. Dice. Miradlo. Las chanclas que andan de las que botan allá, mira. Ay, hija. Sí. Mira, hija. Ay, hija. Sí. Ay, no. No quiero saber. Solo critican sus amigos. Es lo mismo. Le digo yo. ¿Por qué critica si usted no sabe nada? ¿Qué le encontré? Porque se les echa de ver las... Mejor vámonos, hija. Ay, sí. Mejor vámonos, hija. Sí. Vamos, hablemos con él. Hablemos. Ah, miren. Hablemos, sí. Vamos a trabajar con esta amiga que está bien relajado. ¿Qué? Sí. Uy. 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 Bajamos, bajamos. No, así no, eh. Como están jugando. Sí, no. Qué hambre. Este, miren. Está algo en verdad. Ya le ha cantado. Para que a usted le duele también la plata que hemos perdido. No, no tanto. Salgo yo como varón. No me esté pegando. Usted me pegó. Salgo yo como varón. Quizás no le pegue. Le pego a él y te puedo pegar a vos también, yo. Este, la cara de este me suena conocida. Tu pata no me ayuda, Televán. ¿Le suena o la ve conocida? Como que es cara de jabalí. Maldita mía. Ay. Puchica, ni mal. Vaya fiesta. Mmm. Ves, ves. Más que allá y me va a comer. Yo sabía, yo sabía. Puchica, mano. Ni plata. Ni plata. ¿Cuál plata? Pues si era piso. No era plata. Así le digo yo. Casi. Venga, me pelea. Mire, Darwin. Es que en verdad usted para qué pedazo el dinero. Para que ya no peleemos. Vamos, eh. Para que lo pedazo. Para que ya lo pediamos. Para que vivamos y... Ay, chira a la coda. Ya no me pegue. Ya no me pegue, hombre. Ya no me pegue, hombre. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Hagan lo que quieran. Yo me voy. ¿A que vas? Chepito. No es tan hombre, hermano. Chepito. Chepito, si querés. Chepito. Chepito. Ya se va, yo creo que no es tan hombre. Chepito, me van a golpear. Ya he venido de regreso. Chepito. ¿Cómo te vas, pues? Chepito. ¿Cómo te vas, pe? Llegas, es mejor, pe. Anda gele. Anda, anda. Sabe la que... Nosotros no tenemos... nada de plata. me dan ganas de arrastraste hasta que te salgas el pito del lomo te va a sonar a plata que desgracia que te ha comido a las 5 de la mañana le ha dado ajo sacate ha comido sacate ha comido ay ya me hay plata que le pasa levante hombre que usted que no se la compre solo por esa vieja quítalo déjelo déjelo párse 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 y que fue yo no tengo miedo vaya a buscar refugio en los brazos de su amigo desequilibrio 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 vemos que todos lo están golpeando y lo podemos seguir haciendo desequilibrio se aprovecha porque son 2 ya fue mire mire si usted no estuviera si usted no estuviera si usted no estuviera que me ha golpeado vámonos mejor mire como me tiene ya de hecho me ha molestado me pegué para tu no le voy a pegar si como no le pegué ya ha dejado de buscar problemas ahorita también se me fue la pacha vámonos de aquí mejor lléveselo le voy a ayudarme suéltelo 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 donde vas pues de estarle pegándolo hombre hombre y que pues usted no te voy a dar a golpear ya de estarle pegándolo vámonos de carmen vámonos de carmen lléveselo mejor tal vez y más allá y solo se le va haciendo el enfermito nada más ahí va el pueblo vámonos venga ya fue demasiado ya si yo soy nacido en el rancho soy don carlito oye qué tal don carlito está bien por aquí hombre bien estamos pues 10 años andaba a verlo hombre ay cómo querés ah no hombre que quiten pues veando siempre la rebosca yo ahorita no preciso y por qué pues platiquemos un rato hombre no pues yo ahorita la verdad no tengo tiempo platiquemos don carlito no pues es que la verdad que ahorita muy preciso unos minutillos hombre uno quiere hacer allá algunas cosas y por qué pues unos minutillos no pues la verdad lo siento pero ahorita no mejor busqueme mañana mañana con seguridad pero y a dónde a qué hora ah pues por aquí en cualquier lugar pero si me prometen que mañana vamos a platicar si mañana vamos a platicar hombre ahorita no ahora hubiera sido no hombre mañana mejor ya nos vamos va pues don carlito hombre no me dejó que le explicara nada pero en fin mañana lo busquete me lo gana me lo gana ¡Gracias!